Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes los que desde mi punto de vista son los 18 principios de la riqueza y esta palabra principios me encanta porque creo que todos los que queremos llegar a un determinado resultado todos los que queremos alcanzar determinadas metas debemos regir nuestras acciones, nuestros hábitos y nuestros pensamientos a través de unos principios rectores, unos principios que tienen el objetivo principal de impedirnos desviarnos del camino es decir tienen el objetivo de facilitarnos la vida en términos de la consecución de nuestras metas nuestros objetivos y nuestros sueños algunos de los principios que voy a comentar a continuación parecen muy repetidos o por lo menos algunas personas así me lo han dejado saber sin embargo si son tan conocidos, si son tan repetidos entonces no deberían existir tantos pobres en el mundo creo que los seguiré repitiendo hasta que no haya tanta pobreza, hasta que tantas personas no sean esclavas del dinero hasta que tantas personas no sean esclavas del trabajo y hasta que tantas personas no sean esclavas de su jefe estos principios si los usamos tienen el potencial de ofrecernos la libertad financiera y comenzamos con el primer principio y es el siguiente tus ingresos únicamente podrán crecer hasta donde crezcamos como seres humanos en la primera parte donde llegué a leer esta frase fue en el libro de Tihar Eker los secretos de la mente millonaria y creo que es una frase para esculpir sobre la piedra nuestros ingresos, nuestros negocios, todo lo que nosotros nos propongamos hacer las alturas a las que lleguemos profesionalmente todo, absolutamente todo, depende de hasta donde llegue nuestro liderazgo depende de hasta donde llegue nuestro nivel de sofisticación depende de hasta donde llegue nuestro nivel de refinación todo lo que logremos en el exterior es un reflejo fiel de lo que nosotros somos en nuestro interior si queremos crecer por fuera, primero tendremos que crecer por dentro pero aquí no me estoy refiriendo a la espiritualidad o a alguna religión me estoy refiriendo a que para ganar más, primero tendremos que saber más y el segundo principio tiene que ver con la autoformación si queremos cambiar los frutos, primero tendremos que cambiar, tendremos que modificar las raíces si quieres cambiar lo visible, primero tendrás que transformar lo invisible la autoformación a lo que hace referencia, primero es a que todos deberíamos ser estudiantes de por vida nunca nos deberíamos considerar como un producto terminado nunca deberíamos creer que ya lo sabemos todo nunca deberíamos sentir que hemos llegado hasta el final continuamente nos tenemos que entrenar, continuamente tenemos que estudiar continuamente nos tenemos que actualizar, continuamente nos tenemos que transformar porque evidentemente la vida y el mundo está en constante evolución y nosotros tenemos que hacer igual para no quedarnos atrás el tercer principio de la riqueza es la ley de causa y efecto el dinero no es el origen, es un resultado la riqueza también es un resultado, la salud es un resultado la enfermedad también es un resultado, tu peso también es un resultado vivimos en un mundo de causas y efectos el dinero, la riqueza, la salud o nuestro estado físico son el resultado de nuestros hábitos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones si queremos tener dinero no nos debemos enfocar en el dinero porque el dinero es una consecuencia nos tenemos que enfocar es en la causa del dinero cómo nos lo estamos ganando por ejemplo, cuál es el vehículo económico que estamos utilizando y cuál es el nivel de conocimiento que estamos aplicando la ley de la causa y efecto es muy potente el cuarto principio es aislar el pensamiento emocional cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las emociones que están muy arraigadas y eso no será bueno para nuestras finanzas personales ni para los negocios, ni para las inversiones cuando las emociones toman el control de nuestras decisiones nosotros estamos muertos tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y a eso se le denomina inteligencia emocional el quinto principio de riqueza es la motivación de riqueza si tu motivación para adquirir dinero o para adquirir éxito procede de una raíz que no es productiva como el miedo por ejemplo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que no vales o lo que no eres entonces el dinero nunca te aportará felicidad y en ese sentido nosotros todo lo que nos propongamos hacer debe tener un propósito pero no puede ser un propósito que sea válido para otros tiene que ser un propósito válido para nosotros algo que nos haga felices algo que eleve nuestro nivel de satisfacción y algo que ponga a prueba nuestras habilidades nuestro pensamiento y nuestros talentos la motivación para la riqueza debe ser una motivación noble el sexto principio es creer que la fortuna va a llegar la gente gasta mucho dinero jugando a la lotería porque creen que la fortuna les llegará algún día en su lugar deberían destinar todo el dinero que gastan en lotería lo deberían destinar a su formación y a la búsqueda de su propia fortuna no esperes a que la fortuna te encuentre a ti encuéntrala tú a ella y encuéntrala con inteligencia, con sofisticación, con refinamiento y con estrategia edúcate financieramente para la riqueza el séptimo principio es la importancia del dinero el dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las áreas en las que no sirve para nada no magnifiques su poder pero tampoco lo subestimes todas aquellas personas que dicen que el dinero no importa me gustaría verlos comprando la medicina de sus padres con buenas intenciones o comprando el alimento de sus hijos con un muchas gracias mi dios le pague el dinero no importa pero afecta todo lo que sí importa el octavo principio de la riqueza es fuera la indignación deja fuera la indignación cuando te estás quejando te conviertes en un imán viviente para la desgracia para las cosas malas, para las cosas negativas la queja es una droga mental que no te ayudará en nada financieramente hablando y que solo te llevará a un estado de malestar constante además te convertirás en alguien tóxico con el que nadie quiere estar y especialmente nadie exitoso quiere estar con alguien que sea quejica y tóxico el noveno principio es el victimismo que está muy relacionado con el anterior los victimistas no son ricos y si lo son los profundos optimistas porque llegan a ver las oportunidades que ofrece el futuro los victimistas se ahogan en un vaso con agua los optimistas se toman el agua y venden el vaso ¿se nota la diferencia? el décimo principio es la comodidad si tu meta es estar cómodo económicamente lo más probable es que jamás te hagas rico pero si tu meta es ser rico lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo para prosperar tienes que desacomodarte ahora para acomodarte después y además tendrás que estar dispuesto a hacer cosas que nadie más está dispuesto a hacer el décimo principio es la planificación la razón número uno por la que la mayoría de las personas no tiene lo que quiere es porque no sabe lo que quiere hay que definir nuestros objetivos y nuestras metas y no dejar nuestro futuro financiero al azar o en manos del destino toma el control de tu vida tomando el control de tus finanzas a eso se le denomina planificación financiera este era el décimo primer principio y el décimo segundo principio es el compromiso si no estás completa, total y verdaderamente comprometido en crear riqueza lo más probable es que no lo consigas nunca los que prosperan financieramente son aquellos que están trasnochando son aquellos que están madrugando son aquellos que están haciendo lo que los demás no quieren hacer son aquellos que están esforzándose cuando los demás están descansando son aquellos que están entrenándose cuando los demás están bostezando tienes que estar comprometido al 100% no se puede ser un tibio, no se puede ser un blando y no se puede ir a medias cuando al mismo tiempo quieres construir una fortuna es imposible el décimo tercer principio es el mérito una ley de ingresos fundamental y en la que hay que creer completamente es que la generación de riqueza es producto del mérito se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú das según el mercado y no al revés recuerda que el dinero es un subproducto de la generación del valor cuántos problemas resuelves, a cuántas personas afectas positivamente cómo le haces la vida más fácil a los demás la generación de valor es el origen del dinero enfócate en esto y por supuesto que generar valor tiene un gran mérito el decimocuarto principio son los obstáculos la gente rica se centra en las oportunidades y la gente pobre se centra en los obstáculos para conseguir sus objetivos nosotros solamente obtendremos aquello en lo que nos enfocamos para tener éxito financiero te tiene que gustar saltar obstáculos y arreglar problemas pero no enfocarte en los obstáculos y en los problemas sino en aquello que quieres lograr cuál es tu meta cuál es tu sueño cuáles son tus objetivos esa es tu motivación y eso es lo que le da sentido a lo que estás haciendo ahora mismo el decimo quinto principio es la admiración la gente rica admira a otra gente rica y próspera en cambio a la gente pobre le molesta a la gente rica y próspera la envidia solo te traerá más pobreza y la admiración más curiosidad y por lo tanto mejores resultados financieros al final la curiosidad cuando conoces a alguien exitoso financieramente la curiosidad lo que te lleva es a copiarlo a lo que te lleva es a mejorar a lo que te lleva es a subir tus estándares el decimosexto principio es el ambiente tóxico la gente rica buscará relacionarse con personas positivas y prósperas la gente pobre se relacionará con personas negativas y que solo ven problemas si tú quieres transitar el camino hacia la riqueza debes buscar atmósferas constructivas de riqueza, de abundancia, en expansión debes buscar atmósferas de personas que estén buscando lo mismo que tú estás buscando el decimoséptimo principio es la promoción y las ventas la gente próspera está dispuesta a promocionarse ella misma o lo que es lo mismo a autopromocionarse la gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y la promoción a la gente pobre le da pena vender pero lo que si no les da pena es trabajar para otros toda la vida por una miseria y para un jefe que detestan ama a las ventas porque son la gasolina de todo no me crees muéstrame algún emprendedor o algún empresario que no venda el decimoctavo principio y ya estamos finalizando es ayuda a los demás puedes tener cualquier cosa que quieras en la vida siempre que ayudes a suficientes personas a obtener lo que ellos quieren en su vida propia ¿qué quiere decir esto? lo que yo quiero obtener lo conseguiré mucho más fácil cuando ayudo a otras personas a conseguir lo que ellos quieren no existe nada más poderoso para la riqueza personal que ayudar a otras personas esto significa resolver problemas esto significa hacerles la vida más fácil si combinamos estos dos factores y a continuación comprendemos cómo monetizar esto cómo convertirlo en un sistema y por supuesto cómo convertirlo en un negocio al mismo tiempo que ganamos dinero haremos de este un mundo cada vez mejor estos son los 18 principios de la riqueza probablemente existen algunos más si los tienes por favor escríbelo en los comentarios recuerda que tenemos una cita el próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos te dejaré un link debajo de este video intenta beneficiarte de la actual promoción de preventa que incluye recibir otro de nuestros seminarios gratis revisa los detalles y si esto tiene sentido para ti si quieres profundizar en el conocimiento si a mí me entiendes cuando te explico y si crees que te puedes apalancar con mi experiencia no lo dudes te inscribes y nos vemos el próximo 21 de marzo hasta pronto y